¡Oh, vaya! ¡Gracias por sacar tu supertelescopio, Fanny! Sabía que os gustaría mirar por él. Es más fácil ver cosas que están muy, muy lejos, en el espacio. Yo quiero echarle un vistacillo a la Luna. ¡Mira por dónde! Es una bola gigante de queso suizo con agujeros queseros. ¡Rico! Ojalá la Luna fuera una bola de queso. Esos agujeros son cráteres. Yo quiero viajar al espacio. ¡Oh! ¡Eso sería maravilloso! Puedo llevaros allí. ¡Me transformaré en la nave espacial Fanny y saldremos volando hacia las estrellas! ¡Oh, no! ¡Vamos allá! ¡Sígueme, Mickey! Aquí ya hayamos a elevar a todas partes que van a ir. Al fin, ¿a dónde hay que ir? ¿O la escalera dónde irá? ¡Vamos a subir la escalera! Aquí ya hayamos a elevar a todas partes que van a ir. Al fin, ¿a dónde hay que ir? ¡La escalera dónde irá! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Mickey Mouse Fan House. Solo en Disney Junior.